Te daré, te daré, oh Señor, lo que hay en mí. Para verte siempre, amarte siempre, y seguirte siempre, te daré, te daré, te daré, te daré, te daré, te daré, oh Señor. Te daré, te daré, te daré, oh Señor, lo que hay en mí. Para verte siempre, amarte siempre, y seguirte siempre, te daré, 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 te daré. Te daré, 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 oh Señor, lo que hay en mí. No, 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 no. Te daré, 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 te daré. ¡Gracias!